No se ve bien porque estoy en carro guiando Ya está el sol bien brillado en ese grado, no veo 3K Saludos Corillo Yo soy la ruta, ruta, ruta desconocida No trates de matarme papi si tu no tienes vida Yo soy la ruta, ruta, ruta desconocida No trates de matarme papi si tu no tienes vida Como en canales Callejón de la Muerte Pero sin salida Soy la ruta Ay, espérame, pasa la casa Llegué Me envolví, me envolví No, tengo algo ahí en el Vembe Que rey yo tengo en el Vembe No me ve No, no, yo no voy a subir este video Si ese Vembe me ve bien feo Ah, olvídate de eso Yo soy natural así como soy Mira, con pepas o no pepas en mi cara El diente es bien blanco La cara toda jugosa ya, estoy viejo ya Ah, eso no es nada Soy la ruta, ruta, ruta desconocida No trates de matarme papi si tu no tienes vida Como en canales Callejón de la Muerte Pero sin salida Yo soy la ruta, 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 ruta desconocida No trates de matarme papi si tu no tienes vida Como en canales Callejón de la Muerte Pero sin salida Soy la ruta, ruta, ruta desconocida No trates de matarme papi si tu no tienes vida Y que más puedo decir, no sé Tranquilo, quieto, gracias a todos 400 suscriptores, ya verá 400 suscriptores, gracias Por el apoyo, gracias por todo Este, estoy súper contento Por los logros, los logros que Que no pensé nunca obtener, viste Porque yo no pensaba tener un canal de YouTube Papi, porque imagínate Imagínate, quién nace hoy Para decir mañana yo voy a ser un YouTubero Nadie, nadie, nadie Anyway, los voy a dejar ya Porque los aburro después So, saludos Les amo de cora Adiós